Tenemos la movilización nacional el 16 de junio, con paro de 24 horas. Por allá, acá digo que vamos a tener, como siempre, pacientes oncológicos, emergencias, surgencias, los pacientes internados, como siempre dejamos en la Guardia Cremial. Pero bueno, estamos abocados de lleno fuertemente a esta movilización que va a arrancar desde el Ministerio de Salud Pública de Montevideo hacia Presidencia, hasta la Plaza Independencia. Nos va a apoyar la FUS, también la Federación Uruguaya de la Salud, también COFE, la Confederación de Trabajadores del Estado, se van a movilizar también para apoyarnos, porque bueno, entendiendo que, bueno, la salud es un pilar fundamental del país, un recorte presupuestal de más de 100 millones de dólares por año, y esa salud de cercanía que nosotros venimos reivindicando desde el primer día se va diluyendo, principalmente en el interior y en el interior más profundo. Y porque hemos perdido salarios también, a pesar de que la gente nos aplaudía, estábamos en una situación compleja y la gente nos daba para adelante porque estábamos frente a la pandemia, el gobierno nos bajaba el salario. A enero del 2022 perdimos 6%, nosotros también cobramos una meta que se llama meta 5, que es por un curso de capacitación, que en diciembre se nos termina, así que la pérdida salarial sería alrededor del 10%, y aparte la inflación sigue aumentando, por lo tanto no tenemos precedentes en la historia de nuestro país que en tan poco tiempo ellos han perdido tantos salarios. Y bueno, tiene que ver también con los recursos humanos, los planes COVID, que ahora vencían el 31 de mayo, que son 2.000 y pico, ya ahora son 2.800, según ha dicho el presidente de hace, vencían ahora, bueno, se hicieron, se prorrogaron por un mes más, pero está hecho por un fondo y en cualquier momento van a caer. El tema es que en muchos hospitales ya se pusieron esos recursos humanos en áreas estructurales y en algunos casos se abrieron áreas nuevas. El tema es que si no hay ninguna inyección de recursos humanos nuevos en las áreas ya existentes, no hubo ni en el presupuesto en general ni en la revisión de cuenta pasada y no hay ahora, vamos a quedar en un pozo muy grande en hace, que va a ser muy dificultosa la atención de calidad.